Hola a todos y sobre todo a todas al sexo femenino Hoy voy a hablar de un video que me han preguntado y pues voy a hacer lo necesario para decirles lo que es mi opinión Entonces son las 6 cosas que demuestran que el chico está interesado en ti y más si es un chico europeo como yo y por eso que vamos a ver las 6 cosas que te digan que de verdad este chico piensa en ti te quiere de verdad y que no es solo para jugar o goce y cosas así Bueno, vamos a ver las 6 cosas, empecemos por la primera Señal número 1 que te hable siempre Bueno, siempre no es cuando estás en el baño o levándote el rabo o cuando estás maquillándote tampoco Siempre es cuando estás dispuesta y quién está dispuesto Entonces digamos que siempre es más bien un cada día o casi cada día Digamos si ustedes hablan todos los días pues mejor Si hablan una vez cada semana ya empieza a ser un poco raro Entonces sí, es una señal número 1 entonces hablar mucho de muchos temas Y cuidado porque nosotros los europeos somos muy sinceros Si se acuerdan que un video yo hice hablando de que nosotros por ejemplo somos capaces de decir Ay, pareces india, o sea indígena Pues somos sinceros, nos parece que físicamente pareces indígena Pero no quiere decir que sea malo Somos sinceros, decimos todo lo que se nos ocurra Lo decimos sin ocultar las cosas Somos demasiado sinceros a veces, entonces cuidado Si es sinceridad, no es maldad No sé, o un comentario de una chica que me escribía del canal Que por ejemplo que un chico le dijo que parecía un modelo Pues digamos si un chico europeo dices pareces un modelo Pues no está jugando, es que es muy sincero Y si él dice eso es que lo piensa Entonces cuidado que si pensamos un poco diferentes A veces entonces decimos muchas cosas sin pensarlas Porque nos gusta ser directo Directo al gol Bueno, esa es la señal número uno Señal número dos Es que te quiera ver en persona Bueno eso es más de relación también a distancia Digamos que tú estás hablando con un europeo Y que ya después de un mes hablando Él no proyecta verte en persona Es que hay algo raro O sea, si un hombre de verdad está interesante Pues tampoco te va a decir Bueno, mañana nos vamos a ver Tampoco Pero que por lo menos diga Bueno, algún día podría viajar ¿Cómo funcionaría? ¿Dónde me alojaría? Cosas así Entonces que proyecte el futuro Y que planeen las cosas juntos Entonces tampoco otra vez De casarse de una vez tampoco Pero por lo menos bueno Sería chévere vernos Haré lo necesario ¿A ti qué te parece la idea? La idea, etc. Entonces que hablen de verse Y que el chico pues Demuestre que quiera verte Que no solo diga Ay, no sé Es muy temprano Entonces eso ya Bueno, por ahí un mes Si ya un mes que hablaran de verdad Es suficiente para ya proyectar verse Si es ya tres días tampoco Entonces sí Proyectar verse Y hacer entonces las cosas necesarias Para verse en persona No estoy hablando por cámara Estoy hablando de un verdadero viaje Aunque no haya plata Que por lo menos Hablen de cómo Y cuándo Y dónde Entonces eso sería como la señal número dos Que no todo es lo virtual Si solo es virtual, virtual, virtual Pues no está de verdad interesado en ti O está interesado en ti Pero de la manera virtual Entonces depende también lo que quieras Si no quieres un novio en persona Pues no te importa verlo Entonces eso sería la señal número dos Señal número tres Es presentar la familia Bueno Si es virtual Es más complicado Porque no todos los europeos Quieren presentar a la familia Pero por lo menos Si te ha presentado la familia Por cámara O si es en persona aún mejor Quiere decir que ya El chico está de verdad interesado en ti Tampoco quiere decir Que se va a casar otra vez contigo En una semana Eso ya es otra cosa Cuidado porque los europeos No hablamos mucho de casarnos Pues depende cuál Pero en general El europeo no se casa tan rápido El matrimonio empieza Empieza a perderse un poco en Europa Bueno Entonces si te muestras la familia Pues mejor Y otra vez Eso sería ya Pues digamos Después de un año No te ha presentado la familia Sería muy raro Bueno un año ya es mucho Digamos a partir de cuatro o cinco meses Si de verdad Se hablan todos los días Y se quieren harto Pues que se presenten a la familia Entonces si te ha mostrado La mamá El hermano Y que le ha dicho Que tú eres la novia Es que es una muy buena señal Aunque Hay unos que son muy muy Como decir Que les da miedo Equivocarse Entonces por eso Que no van a presentar A la novia tan rápido Prefieren de pronto Encontrarse en persona Para presentar a la familia Y si se ven en persona también Después de seis meses Y no ha presentado a la familia Es que empieza a ser raro Entonces si digamos Bueno es complicado la duración Pero Mínimo 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 tres meses Por ahí me parece Entonces si Presentar a la familia Sería un buen punto Aunque no todos lo harían Y no quiere decir Absolutamente todo Mostrar a la familia Pero es una muy buena señal Señal número cuatro Que no te hable solo De la cosa más linda del mundo Bueno Después de las mujeres Del sexo Que no te hable solo de sexo El sexo nos gusta a todos O eso espero Entonces obvio Es rico hablar de sexo Con una mujer que te gusta Y es más rico Hacerlo Pero bueno No estoy para hablar de video porno Estoy hablando Es que si el hombre Solo te hable de sexo Solo te habla de sexo 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 Todo el día Sin otro tema en la boca O sea si te habla Sexo Durante tres horas Bueno está bien Pero si no tiene otro tema interesante No sé si no te ha hablado No sé De cualquier cosa Que por ejemplo Hoy tuvo un problema en el trabajo O cualquier cosa Si solo es sexo Es muy raro Ya es más que te desea Solo para el sexo Entonces sería interesante Bueno sería mejor Para la relación Que no solo Sea todo lo de sexo Entonces es complicado No hay duración Para explicar eso Pero bueno Lo que yo quiero decir Es que el sexo Es muy interesante Pero si solo hay sexo Pues no es una buena señal Pero si hay combinación De un día te habla mucho de sexo El otro día te habla mucho De los problemas El tercer día te habla mucho de política El cuarto día de ropa No sé cualquier tema Si hay muchos temas interesantes Pero si hay solo sexo El sexo en exceso No es bueno Entonces eso Era la señal Número cuatro Que no solo haya sexo Pero que cuando lo haya Lo disfruten Artísimo Señal número cinco Que el chico sea cariñoso Y detallista Bueno Si es virtual Más complicado ser detallista Si no te han mandado Un paquete con un regalo No quiere decir Que sea tacaño Porque a veces Queremos esperar Estar en persona Para dar el regalo Y cariñoso Pues en persona Pues se demuestra Aunque hay europeos Muy fríos Entonces si no te da siempre Abrazos o besos O caricias No quiere decir Que no te quiera Pero igual Tiene que tener un mínimo Y por internet Ser cariñoso Pues es decir Lindas palabras Si te dice lindas palabras En general Es que ya Es una buena señal No quiere decir Que lo sea todo Pero es una buena señal Y detallista Pues puede serlo Detallista con palabras En internet O mandándote cartas de amor Bueno ya casi Muchos hacen esto Pero decir lindas cosas Para mi es un detalle Que te apoye Con lindas palabras Eso para mi es un detalle También Entonces Digamos Si es cariñoso Y detallista Es una buena señal Aunque como lo decía El detallista es complicado Por internet Pero bueno Por lo menos ser cariñoso Por internet Es una buena señal Porque Si nunca te dice Que te quiere Pues no es buena señal Aunque hay europeos Otra vez muy fríos Entonces mucho cuidado Con todo No hay que mezclar todo Aunque es complicado explicar Pero si Si es detallista Y cariñoso En general Es una muy buena señal Para demostrar Que de verdad Te quiere bastante Pero cuidado Porque también Un europeo No es tan cariñoso Como un latinoamericano Digamos que el europeo Está mucho mucho menos Acostumbrado En la educación No sé de dónde viene la cultura Para decir lindas cosas No son No son muchos Los que dicen cada día Mi amor Mi corazón Mi vida Entonces cuidado Si no te dice Tantas cosas lindas No quiere decir Que te quiera menos Que tu ex novio Que él te decía Más lindas cosas Porque el europeo Como lo decía A veces son más fríos Señal número 6 Y última señal Es que el chico Quiera pasar contigo Días importantes Como tu cumpleaños Navidad Bueno Si está en persona Si está contigo En esas fechas Es decir Que es una muy buena señal Que de verdad Este muy interesado En ti Porque si es un cumpleaños Es importante que venga Aunque tenga muchas cosas Que hacer con los amigos Pero igual Si te quiere de verdad Y te está interesado en ti Entonces tu cumpleaños Va a ir a verte Por lo menos Al menos que claro El trabajo Le haga la oferta Del millón de euros A Nueva York Lejos Pues normal Que no esté En el día de tu cumpleaños Pero si no tienen Normalmente Algo tan importante Que hacer El cumpleaños Lo pasa contigo Si es virtual Pues por lo menos Que te hable este día Que esté presente Para hablarte en línea Para navidad también Fechas así especiales Que el chico No te abandone Aunque tampoco Hay que pedirlo Que esté todos los días En esas fechas Porque hay algunos Como yo por ejemplo Que el día de la San Valentín El día del amor Pues no Pues voy a dar un regalo Pero no pienso Ah es el día Chévere Vamos a estar juntos Va a ser romántico Yo prefiero mis días románticos Cuando yo diga Y no cuando la fecha Me lo obligue Entonces de pronto Hay chicos así Entonces hay que tomar cuidado Con lo que digo Tener cuidado Entonces sí Pero igual que el man Bueno el hombre Te tenga en consideración En fechas importantes Señal número 7 Bueno yo dije Que son 6 señales Pero es 6 y media Más bien Porque aplica para De pronto Un porcentaje más pequeño De mujeres No para todos Para las que tienen hijos Si las que tienen hijos Pues el chico de verdad Está interesado en la mujer Es que acepte a los hijos Si de verdad la quiere Acepta a los hijos Y los trata bien Tampoco que los trate Como si fuera El mejor papá del mundo Tampoco Pero que los tenga En consideración Entonces ese sería El punto 6 y medio O punto 7 Que acepte a los hijos Aunque no hay que esconderle Y decirle de una vez Que uno tiene hijos O no Bueno Fueron las 6 y media Cosas Señales Que demuestran Que el chico Está interesado en ti Aunque cuidado No quiere decir Que yo sea Otra vez Como decía en otro video La ciencia O sea Es mi opinión Mi humilde opinión Es una guía pequeña Para ayudarte Si tienes muchas dudas Entonces espero Haberte aclarado Aunque no todo lo que diga Puede aplicarse Para todos los hombres Del mundo Todos somos diferentes Pero igual Si respeta esas 6 cosas Es decir que Pues No quiere decir Que es seguro Al 100% Que te va a amar Toda la vida Pero por lo menos Es una buena guía Es una buena señal Para demostrarte Que te quiera de verdad Aunque el amor Lastimosamente A veces no es duradero Entonces No te digo Que toda la vida Te va a durar Un chico así Pero Son buenas señales Yo creo Para saber Si el chico Está interesado en ti O no Bueno Fueron las 6 cosas Y medias Para demostrarte Que está interesado en ti Entonces si te ha gustado el video No olvides poner un like Suscribirte al canal Y yo te digo Hasta luego Au revoir Y buena suerte Buen chance